Música Muy buenos días. Mi lectura esta mañana de viernes está en Neemías, capítulo 6, versículos 10 al 19. Después fui a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, que estaba encerrado en su casa, y me dijo, Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Pero yo le respondí, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalad lo habían sobornado. Pues fue sobornado para intimidarme, para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalad, conforme estas cosas que hicieron, también acuérdate de la profetisa Noadías y de los profetas que procuraban infundirme miedo. El muro fue terminado en 52 días, el día 25 del mes de Elul. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Se sentieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En aquellos días los principales de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían las de él, porque muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, y a él le referían mis palabras, y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Seguro ante los desafíos es el título del tercer punto del mensaje del domingo. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuvo que afrontar? Los hemos visto dos de ellos ayer, versículos 1 a 4 lo querían secuestrar, 5 a 9 lo querían desprestigiar. Hoy, del 10 al 14 veremos que lo querían intimidar, y del 15 al 19 lo querían desautorizar. Neemías no tuvo tiempo para aburrirse. Ahora la sugerencia es reunirse y encerrarse en el templo por su seguridad. Pero claro, esta sugerencia no venía de Dios. Satanás habitualmente se presenta con la Biblia bajo el brazo, como hizo en la tentación de Jesús en el desierto. ¿Cuán atentos debemos estar a las estrategias que utiliza para hacernos caer en sus trampas? Los que eran culpables de algún delito solían aferrarse a los cuernos del altar. De esa manera esperaban recibir el perdón, como lo hizo Joab, el general de David, luego de su rebelión contra Salomón. Neemías estaría aceptando algún grado de culpabilidad, y eso haría que le podrían acusar. La situación de Neemías era muy delicada. Además, muchas de las familias de influencia tenían tratos con los enemigos, y algunos de ellos, tristemente, se habían dejado sobornar. Así que los problemas de Neemías fueron tomando un cariz cada vez más siniestro, en su forma más acuciante, en una intensidad más grave. Entonces, toma la decisión de ir a ver a un hombre consagrado a Dios. Es de hecho más que probable que buscara poder compartir sus problemas y contar con algún apoyo ante esa intensa oposición. Pero ese amigo viene a rebelarse como otro enemigo más. Neemías se va a visitar a Semaías, en un momento en el que el profeta se encontraba encerrado en su casa. La expresión es un tanto antigua en el hebreo, ambigua, pero es muy probable que quiera decir que se había pertrechado a sí mismo con el propósito de aparentar también el temor ante los que se oponían a los Neemías. O que se había encerrado él mismo en casa como un acto simbólico, dando a entender que su vida estaba en peligro y que ambos debían oír y buscar refugio en el templo. Eso le había proporcionado a Neemías una forma de confraternización. Incluso podría explicar el propósito inicial de Neemías al hacerle una visita y consultar a un hombre en medio del asedio y la presión que Neemías estaba sufriendo. Pero la cuestión es que todo esto no era más que una trampa, un truco. Semaías había sido sobornado para que pusiera en marcha un complot tramado para engañarle. Entré en su casa y me dijo reunámonos en el templo, encerrémonos en la casa de Dios, cerremos las puertas, vienen a matarte. Hoy, esta noche, vienen a matarte. La intención era echar por tierra la reputación de Neemías. El plan era señalarlo como un revolucionario que había fracasado. El gobernador se había dado cuenta de esa trama en contra suya y Neemías saca a luz la mentira sobre la que todo se estaba apoyando y rechaza aquella sugerencia con desprecio. Le acusaban de ser un rebelde político, un transgresor religioso ahora al encerrarse en el templo. Neemías no era un sacerdote y resulta que ahí estaba un falso profeta sugiriendo que debía protegerse y refugiarse en el templo como un hombre perseguido que va buscando asilo, haciendo por tanto un uso indebido de la casa de Dios y violando la prohibición explícita de entrar en el lugar santísimo donde sólo el sumo sacerdote podía entrar. Además, el que Semaías sugiriese cerrar las puertas daba a entender la intención de atraer a Neemías a esa zona reservada exclusiva de los sacerdotes y de esta manera como mínimo demostrar que Neemías estaba violando las normas de santidad del templo. No habrían testigos que le defendieran y la palabra de un profeta haría que la de Neemías careciera de valor. Se percibe una nota de apremio en el mensaje de este hombre. ¡Vienen hoy! Pero Neemías confiaba en un Dios que es soberano. Lo ha señalado en el capítulo 1 versículo 5, en el capítulo 2 versículo 4 y en el capítulo 2 versículo 20 y lo vamos a leer. ¿Qué pides? Preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos. Y luego en el verso 20 el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Luego dirá de Dios que es poderoso capítulo 4 y versículo 14 después miré me levanté y dije a los nobles a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras y por vuestras hijas. Y luego en el versículo 20 dirá en el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta reuníos allí con nosotros nuestro Dios peleará por nosotros. más adelante en el libro en el capítulo 9 señalará la misericordia la compasión la generosidad y la paciencia de Dios un Dios fiel determinado a librar a su siervo fiel del peor de los peligros. Una vez más Neemías se refugia en la oración. Acuérdate Dios mío dice el verso 14 de Tobías y de San Balad. Neemías va dándose cuenta de que Semaías no es el único profeta obrando en contra suya. Hay una profetisa llamada Noadías y otros profetas varones manipulados por el enemigo prestando su voz a una campaña intimidatoria. Su reputación y su persona estaba siendo atacada y él no responde con una contraofensiva sino volviéndose a Dios en oración. Él está determinado a que el juez sea el propio Dios no él como gobernador. El Señor es el que en verdad conoce los corazones de estos adversarios sus falsas alianzas lo corrupto de sus motivos lo dañino de sus intenciones y ahora él va a poner en el lugar que corresponde a San Balad a Tobías a Gesem a Semaías a Noadías y a los demás profetas pero no lo hará por sí mismo sino la justicia soberana de Dios. más tarde el Nuevo Testamento nos hablará del drama del yugo desigual en 2 Corintios 6.13 aquí vemos como Tobías ha emparentado y se señala el yerno de Secanías Joanán su hija había tomado la hija de Berequías y ya Esdras nos había hablado de estos matrimonios mixtos cuando en la iglesia se contemporiza con decisiones carnales que se buscan justificar de diversas maneras la iglesia pierde poder espiritual la unidad del pueblo de Dios comienza a resquebrajarse y el crecimiento se detiene Neemías puede celebrar la culminación de la obra y lo hará con satisfacción se acabó el muro en 52 días pero aún le quedará mucho trabajo en el ámbito espiritual a pesar de todas las intrigas del enemigo la reconstrucción de los muros se llevó a cabo en menos de dos meses el lunes un mes de otoño que corresponde más o menos a nuestro mes de octubre aquí en España parece que el muro se terminó dentro de los seis meses después de que Neemías salió de Persia en la primavera del mes de Nisán incluso cuando los muros estaban en proceso de terminarse la oposición de adentro y de fuera está vigente en Jerusalén y entonces es muy importante el trabajo de Esdras y Neemías incluso lo que hemos ya estudiado en Esdras tratando la situación de matrimonios con paganos que debilitaban la fuerza de la nación ciudadanos ciudadanos que tenían autoridad estaban comprometidos con vecinos paganos que incluso después veremos llegan a darle hasta un lugar para vivir en el templo a Tobías pero eso queda para más adelante el fin de las obras no detiene los efectos malignos de los matrimonios pero Neemías que ha trabajado para levantar muros físicos trabajará ahora para restaurar muros espirituales mi oración escrita amado Padre es muy fácil ceder y dar al enemigo lugar en nuestras vidas hogares e iglesias que no claudiquemos que estemos atentos para frenar la estrategia del enemigo líbranos de aceptar sobornos y de los que ya los han aceptado en sus vidas danos firmeza y amor por la santidad en tu nombre amén buen fin de semana estad atentos al mensaje del domingo y Dios mediante el lunes seguimos con el capítulo 7 de Neemías manteneos bendecibles y recordad lo que te deleita te dirige ¿por qué? ahora que ya todo se han ido ¿con quién amaré? ¿Por qué nadie quiere huirme o no apoyarme? Si no es fundamental que estable Solo hay alguien que escapa Y a la roca yo voy Pero la roca me salva Yo creo que la piedra me chacaba Con el fonte que me da seguridad Si querés que huye a mi alrededor Y es por la roca aquí le estoy Si no es como amigo De nunca me falla a la roca yo voy A lo que huiré Cuando las tormentas agotan No puedo esconderme Si el dolor está en mi puerta Hay un refugio En el tiempo de la angustia Cuando mi alma está muy triste En la roca lo voy Yo voy a la roca que me salva Confío en la tierra que puedo chacaba Con el fonte que me da seguridad Si todo se hunde a mi alrededor Y es por la roca que no estoy En el tiempo de la angustia Si no es como amigo De nunca me falla a la roca lo voy Yo voy a la roca que me salva Confío en la tierra que fue rechazada Coro al monte que me da seguridad Si todo se hunde a mi alrededor Y es por la roca que no estoy Si no es como amigo De nunca me falla Si no es como amigo De nunca me falla Si no es como amigo De nunca me falla De la roca yo voy Muy bien Lejos 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 Gracias por ver el video